Hola, hoy me gustaría conversar un poquito sobre los procesos de la vida. Hace poco en un video les comentaba sobre lo que a mi concepto, a mi parecer, llamo la cultura de la felicidad. También creo que se ha popularizado mucho lo que es la cultura del fast food. Nos acostumbramos a que vamos a estos restaurantes de comida rápida y pedimos algo, una comida, que tiene que salir muy rápido. Y de hecho la promesa es que si no sale en tantos minutos, pues entonces, no sé, algunas cadenas hasta te lo regalan, etc. Ese concepto del fast food lo hemos trasladado a otras áreas de nuestra vida donde no es tan sano ni tan positivo esperar que los resultados sean así de rápidos. Un ejemplo es lo que también yo llamo el fast love o el fac set. Queremos relaciones profundas, relaciones con compromiso, relaciones fieles, leales, con un proyecto de vida en una semana. Queremos conocer a una persona y al mes ya estar profundamente enamorados y estar profundamente comprometidos y esperamos entonces de esas personas un gran compromiso. Y lo que nos estamos ganando con este tipo de conducta y ese tipo de expectativas es una secuencia de relaciones que terminan en insatisfacción. Relaciones poco profundas y relaciones que lo que nos van es dañando nuestro aparato emocional para relacionarnos. Otro ambiente donde estamos esperando esos resultados rápidos es en la parte de la prosperidad. Todo el mundo anda buscando el negocio de la vida donde pueda tener un alto rendimiento con un muy poquito esfuerzo y si hay ningún esfuerzo mejor. Y a veces nos damos cuenta que ese tipo de negocios que se nos presentan de esta manera a veces rayan en lo poco ético, incluso en lo ilegal. No queremos hacer un esfuerzo para tener prosperidad en nuestras vidas. Otro ambiente donde consigo esto es en el tema de las dietas. El que consiga la fórmula para que adelgazar sin hacer dieta y sin ejercicio se hace millonario definitivamente. Queremos adelgazar rápido, sin hacer ejercicio, sin tener una alimentación sana, incluso con unas dietas que a veces van en contra de nuestra propia salud. Pero lo importante es, no importa, adelgazar. Y en ese mismo sentido el deseo de tener un cuerpo que a veces ni siquiera la naturaleza nos ha dado porque no corresponde a nuestra estructura. Y se han puesto a la orden del día las operaciones estéticas para darnos rápidamente ese cuerpo que nosotros queremos y que la cultura nos impone. Otro dominio interesante donde esto está ocurriendo es en el dominio del aprendizaje, del crecimiento personal y de lo profesional. Donde existen estas fórmulas donde en un fin de semana te hacen experto, trainer y suma cum laude y poderoso en un área determinada. Y nos cuesta entender que ser experto en algo también lleva un proceso. Todo esto me hace reflexionar, es que estamos perdiendo un poco ese sentido de ser parte de la naturaleza. Y en la naturaleza todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo, todo tiene un para qué, tiene un por qué, tiene una serie de pasos. Y desconectados de esa naturaleza queremos saltarnos muchas veces esos pasos. Si no logramos comprender esto, estamos apostando a la infelicidad. Y el día que podamos comprender y vivir esa conexión con esa naturaleza, entonces sí vamos a ser unas personas sanas, prósperas y completamente felices. Ojalá que esta reflexión te sirva. Gracias, chao.